todo bienvenidos a este su canal de llegó parduches y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos este juego de estrategia de stronghold es un juego este bueno que se jugaba o todavía se juega en pc y ahora lo han traído a través de la aplicación para android es un juego bastante bueno bastante divertido trae las mismas funciones que el juego original las tropas este lo que es la comida la casa la tala de árboles la minería todo eso y pues aquí tenemos lo que es mi aldea ahorita les voy a mostrar lo que es este digamos el mapa he mandado exploradores para que traigan comida y este hay unos cambios pequeños como por ejemplo exploradores los exploradores los podemos utilizar para traer especialmente comida y explorar también las defensas y todo lo que contiene a los otros jugadores pues bien esto es lo que yo llevo hasta este momento es práctico es muy fácil de jugar y sobre todo puedes crear alianzas también pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal por mi parte es todo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo